Nuevamente nos encontramos en nuestro rinconcito de los cuentos y hoy de la mano de Jonathan Long y Corky Paul, Canelo busca su hueso y dice así. Uy, el perro Canelo era muy distraído. Enterró su hueso y lo olvidó por descuido. Buscó en todas partes usando su olfato y dio con un rastro al cabo de un rato. Debe ser mi hueso. Lo he hallado al fin. Si logro sacarlo, me daré un buen festín. Y cavó, excavó y excavó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. Pero, ¿qué descubro ahí? ¿Ya lo has adivinado? ¿No era eso el hueso que Canelo había extraviado? No, sino un viejo zapato apestoso y roído que hace unos años su amo había perdido. Pero no puedo comer eso, pensó. Es inmundo. Quizá necesito escarbar más profundo. Entonces, cavó, excavó y excavó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. ¿Y qué descubrió ahí? ¿Ya lo has adivinado? ¿No era eso el hueso que Canelo había extraviado? No, sino un viejo minero cubierto de hollín que el sagüeso sujetaba por la punta del botín. Disculpe, rogó el perro. Lo siento, qué entuerto. No sabía que habría de encontrarlo en mi huerto. El minero estaba realmente enojado. Sacudió a Canelo y lo llamó perro malo. Pero no puedo comerlo a él, pensó Canelo. Es inmundo. Quizá necesito escarbar más profundo. Y Canelo cavó, excavó y escarbó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. Era muy pesado y mucho tuvo que luchar porque usó todas sus fuerzas y lo logró desenterrar. Pero, ¿qué era eso tan pesado que Canelo descubrió? Era un tren subterráneo con todo y su conductor. Veinticuatro vagones pintados de blanco y rojo, conducidos por un hombre que lo miraba con enojo. Pero, ¿qué estás haciendo? Esta no es mi estación, gritó el conductor con gran indignación. Disculpe, rogó el perro. Lo siento, qué entuerto. No sabía que habría de encontrarlo en mi huerto. Pero no puedo comerlo a él, pensó Canelo. Es inmundo. Quizás necesito escarbar más profundo. Y cavó, excavó y escarbó con decisión. Finalmente dio con algo que sacó de un buen tirón. Sacar algo tan grande requirió de un gran esfuerzo. Pero bien lo valía, si acaso era su almuerzo. ¡Uy! ¿Pero qué extrajo Canelo con tanto trabajo? ¿Qué descubrió enterrado ahí abajo? ¡Uy! ¡Un hueso! ¡Al fin! ¡No! ¡Más bien un esqueleto! Canelo encontró un dinosaurio completo. ¡Cientos de huesos! Grandes, medianos, pequeños, que habían estado enterrados durante varios milenios. ¡Ay, qué buena suerte! Pensaba con alegría. Con este montón comeré por varios días. Pero, espera un momento, lo increpó una voz. Comer esos huesos sería un crimen atroz. Una profesora llegó de repente, de cabello rizado y sonrisa demente. ¡Pero tengo hambre! ¡Por favor, entienda! Estos huesos que encontré son mi única merienda. Bueno, bueno, mirá, dijo ella. Odio ser inoportuna, pero este esqueleto vale una gran fortuna. Bueno, muy bien, dijo el perro, alargando una pata. Lo vendo a un millón y hago entrega inmediata. Entonces, la profesora accedió, le deseó buen provecho y se alejó con los huesos atados al techo. Canelo busca su hueso.